¡Ajá! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! Comenzamos a aportar algo de material a Instagram. ¡Me encanta! Chicos, código, nada de lengua afuera, porque tipo no da A, nada de tipo hippie, porque tipo old school, así que... Y vos no has pico. Ok, gracias. Bueno, hacemos todos la mía esta. ¡Venga todos, enfermeros! ¡Todos somos Maru! ¿Qué haces, bebé? ¿Cuál? Agitado, mal. ¿Qué voy a hacer por hacer ejercicios, goma? Porque estoy acá de shopping, comprando camisas y, no sé, o sea, sábanas, carpas, porque en este país subdesarrollado no me entra nada. Ok, ok, ok. ¿Esto va a ser así? ¿Vos vas a ser un iceberg? Yo soy el Titanic. ¿Me vas a partir al medio? Ok. You're here, there's no pena. Bueno, no lleguemos, pero la impresión estuvo. Dale. Sentilo, sentilo, sentilo. No vete menos de gracia. En serio, vamos. Desfilen, desfilen. Una selfie, dale. ¡Eh! Agámen más cuello, agámen más cuello, bebé. Ahí está, circulen. Vamos que te voy hablando. Escuchame. Digamos que estoy llegando a un lugar. ¿Qué hacés? Hello, hello. ¿Qué hacés? No, no sé si estás sucia. Digo hello, hello con este cuerpo y parezco a Adele. Ali, damele que no. ¿Así me vas a hablar? ¿De verdad? Eso es lo que voy a recibir de vos y de tu nuca. ¿Sabés qué? Me voy a sentar. Sí, no me voy a desabrochar el saco para sentarme. ¿Ok? Me está pidiendo mucho ese saco. Está muy exigido ese botón. Te lo apunto a la cara si me seguís atacando. ¿Ok? Es una dieta nueva. Aparentemente no funciona, pero ahí va. ¿Ok? No sabía que no salgo con tu mujer y si no te olvidás de mí. Gordo, canchero, buena piel, buen pelo, alta sonrisa, un toque micropen. Nicolás, yo iría a no pedir un bebé. ¿Qué es más caminón que es este cuarto entregante? ¿Qué hago? ¿Desnudo o bailo? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Vas a hacer una pinche fiesta y vamos a ver las pinches estrellas? ¡Canta! ¡Me encanta! ¡Hazme tuyo! ¡Perfecto! ¿Qué planes para hoy? ¿Qué planes? Me gusta, me gusta. Así como estás, te casás unas gafas como la mía. Si no te presto, vamos. Le pirateamos un bote a papá y tipo arriba, bote y dije, qué grasa, un barco. No, 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 no. Chicos, de verdad. Es una falta de respeto de esto. ¿Pueden traerme algo para tomar? Estoy deshidratado. No grites. Estoy deshidratado. Le pido disculpas. No, deja de pedir disculpas y trabaja, ¿ok? Gracias. Sirvienta. Hello from the other side. Hay reunión acá. Mira qué bronceado, ¿eh? Miami. ¿Qué pedo? No, sos re mar de plata vos, grasa. Bueno, ¿qué? Te veo y me pongo nervioso, ¿ok? Me pasan cosas, me enciendo, me... Se me pone así, ¿entendés? Pero de repente me acuerdo de todo lo que me hiciste, me la baja. ¿Cuánto pesaste al no ser? ¿Estás preparada? Sí, amigo. Seis, cien. No. Sí, boluda. Me estás matando. Eso es para salir en los diarios. Vos sos jodas, fui tapa. ¡Fuiste tapa! ¡Hola, Beba! ¿Cómo no lo sabía? Todo el mundo ya nos quedó en mi casa. Explotaba mediáticamente. Niño, ballena. Niño, ballena. La gente en la calle, tipo, todo el mundo pagando. Ahí, papá, amasó fortuna, ¿entendés? Pero... 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 Delante de una doméstica, no me vuelvas a pegar en tu vida. Tenías razón, perdóname, amigo. Me supera de subir. Ya está, no pasó nada. Vos te olvidás de lo que viste. Te olvidás. ¿Me estás jodiendo? Me metí hasta el tercer colon del alcohol urbano. Necesito una docena de alcohol y gel intravenoso para limpiar mi cuerpo. ¿Qué era eso? Amiga, vos sos jodas, ¿no te acordás? ¿No te acordás? ¿Qué cosa? Pobre inferior, rico, superior, blanco, copado, negro, al costado. La historia de mi vida, ¿entendés? Doméstica que entraba mi papá. ¡Ejo! ¡Doméstica nueva! ¡Ejo! ¡Doméstica nueva! ¡Ejo! Por suerte que todas las domésticas las traían de Rusia y de uno de estos todas croatas. Entonces, son blancos al menos. Un poquito que es mi voz, es un sueño. Parejo la de Mike Luce. Sinatra. ¿Te rato algo? Total. ¿Estás preparada? Espaldas, espaldas a público, de repente. Si quieres admitir que me amas. Y así. ¿Cómo? ¡Ever! 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 ¡Ever!